En el chulel, bueno, analizando, esto le llamé flip celular, pero igual me gustaría que, ya que ya les mandé todo lo que yo estoy empezando a creer en los conceptos de cuestiones, pareciera que en el espíritu, en el nahualismo, en el espíritu animal no era tal transformaciones, esto me cuestionaba mucho, no era tal, que un shaman, que por arte de magia se transformaba en jaguar, cosa que pues en las comunidades nunca se han visto los huesos de aquellos nahuales que están allá. Entonces, ¿qué era? Eso me obligó a cuestionar más y más bien ver un poco cuando curan el chulel. Chulel, yo decía que chulel es una palabra que está conjuntada dualmente. En una comunidad, tanto en Terejapa y en los centales de Wistán, se curaban succionando esta energía, o sea, succionando para curar el chulel de un niño cuando se asusta y los papás empiezan a investigar de qué le pasó o dónde se haya asustado. Los papás se van y van con un huevo y el agua, que el agua es muy fundamental para la curación del alma. Pero, o sea, ¿qué es el alma? Y que no hay tal alma en el lenguaje maizetal, sino que es más el chulel, es más bien, y cuando practican esto, ahí aparente ser de que succionan esta energía, y el niño al juntar, al esparcir, al asustar al niño, se esparce su energía y eso le afecta al niño. Entonces, cuando los van en ese lugar, los succionan, pareciera que no se expande esta energía al asustarse, sino que logran atraerla con su nombre y finalmente el niño se cura a través de esto. Esta es como una parte de donde pudiera sustentar este planteamiento sobre el concepto energético que es el chulel, tanto así como en las transformaciones que se hacían en el shamanismo, que se transforman como lo hacían. Si es cuestión energético, entonces exactamente sí se podía hacer que la energía podía tomar forma y transformarse de acuerdo a qué se convoca, si es energía solar, de esa manera se transformaría en jaguar rojo o jaguar amarillo. Y si es convocado a la energía de la Tierra, de esa manera tomaba esta energía. Y aquí en esta parte de esta investigación sobre eclipse lunar, igual me creó como una confusión en esta búsqueda. Encuentro que en este, pues esta es una composición de la luna en maya clásico, donde carga un conejo y ese conejo está sumamente asustado porque van las orejas hacia atrás, no es un conejo que pudiera verse en otras pinturas de maya clásico o postclásico, que es un conejo así con las orejas y toma una postura, pues esto está asustado. Y aparente ser que esta gráfica lunar está en eclipse. Y relacioné esta gráfica con un tema que yo encontré en cuatro comunidades de Tenecapa, donde cada abuelito que se moría, se lograban ver un conejo blanco que entraba a la casa. Pero antes de eso, también se escuchaba a ciertos tipos de animales que se escuchaba quejarse en ciertos lugares del bosque y después en el transcurso también se entraba a la casa cuando la abuelita seguía enfermo durante mucho tiempo, entra un pájaro a la casa y finalmente el conejo blanco es cuando ya la abuelita se muere. Y pareciera que en esta gráfica encontraba cierta relación con este eclipse, esta gráfica que es el símbolo de la luna, con algo de esto, cosa que finalmente me mandaba otra duda más. que sin cuando a los conceptos de los espíritus es energía y finalmente es lo que pudiera estar registrado todavía en las comunidades, en la vivencia de la gente de Tenecapa. Ramona, en los conceptos de los espíritus, en Tenecapa también había seres que podían tener espíritu con los muertos, con el jaguar, con los pájaros, con otros tipos de animales y los seres de fuego. Aquí se va más hacia esta, lo que planteo que es más bien es utilizaciones de esta energía. Los que utilizaban esta energía finalmente tenían más informaciones y podían estar ligados a los conocimientos hacia esta energía, así como la energía en los que utilizaba la energía solar y de la Tierra. Bueno, esta es una búsqueda de que me hagan un jaque mate hacia esta, a lo que estoy buscando plantear hacia el tema de los espíritus. Bueno, habría mucho que comentar, me gustaría que alguien que tenga preguntas lo hiciera porque ya abuso yo realmente de esta gestión. Pero también es por el hecho de que es importantísimo y de que retoman la simbología, por ejemplo, esta de rescatar e integrar el arte de los clásicos mayas dentro de lo que es la plástica moderna, pero con el mismo sentido simbólico, holístico, que cubre absolutamente tanto lo espiritual como lo físicamente, volver a la madre naturaleza, reintegrarnos otra vez a través a esa visión luminosa que tenían los mayas. La investigación, ya cuando él nos narra, por ejemplo, la simbología, pues es una interpretación que él mismo está trabajando sobre ella, pero el espectador sin conocer esa investigación, sin conocer verbalmente lo que él está ofreciéndonos ya como un proceso de pensamiento de lo que lo llevó a plasmar todas sus ideas en esas obras, el espectador mira la obra de arte e intuye una serie de cuestiones que están ahí y que plásticamente nos lo están diciendo, aunque tal vez haya que descifrarlo como jeroglíficos que son, porque todo lenguaje cifrado lleva a una superación del alma, porque hay que traducirlo, hay que irlo poniendo, llevarlo a un proceso mental. Y el conejo tiene una serie de leyendas en Tenejapa y en varios otros que también lo ligan a esta cuestión de la naturaleza. El conejo son los hermanos transformados que caen, cuando cae el árbol, las tusas, por el egoísmo de los hermanos mayores, los primeros gemelos, que maltratan mucho a los gemelos segundos o al Kosh, que es el pequeño Shutil, que los hace subir a un árbol para que le avienten miel, porque él transforma las semillas del telar de cintura de su mamá, del algodón, las lanza hacia el cielo y hacia la copa del árbol del Yash, que es la ceiba, y ahí están en un árbol gigantesco, él se declara pequeño y no puede subir. Entonces, los hermanos suben y solamente le avientan la cera y lo maltratan. Y egoístamente se quedan con la miel, porque todo esto lo va transformando él en las abejas, en el panal. Y luego le avientan la cera y con eso él modela, porque es también padre de la pintura, de la escultura, de la transformación, de lo inmaterial a lo material. Entonces, él modela unas tuzas, las tuzas derrumban el árbol, el árbol cae, pero no se matan los hermanos, sino son transformados en animales, unos domésticos y otros salvajes. Entre ellos el conejo y el venado, que entonces tenían cola. El venado y el conejo corren y el coche trata de atraparlos, porque la madre empieza a llorar. De ahí viene también, posiblemente, el origen de la llorona. Y luego le tratan de atrapar la cola, por la cola, y entonces se queda con el rabito corto, pues logra escapar. El venado tropieza y le crecen los cuernos. En unas leyendas, porque siempre hay muchas versiones. Pero el conejo logra escapar y entonces empiezan a jugar, tanto el venado como el día. En las noches deshacerle la milpa, que mágicamente hace el sol, que es el coche, que se amaquea, que es ir de un lado al otro, en el horizonte durante todo el año. Y eso es el trabajo de la milpa. Los conejos, y esto le dicen a los árboles, levántense árboles, levántense vejucos, para volver otra vez al estado prístino que quiere el dueño de la tierra, que sea la naturaleza tan libre completamente, selvática. Pero el hombre tiene que subsistir, por lo tanto, el coche tiene que entregarle el maíz. Y entonces, el conejo sigue siendo su enemigo. Pero entonces, la mamá está, que es la luna, está esperando que otra vez tener a sus hijos en su regazo. Y entonces, el coche lo agarra de las orejas y por eso le crecieron las orejas y se lo avienta a la madre. Y es lo que vemos reflejado en el rostro de la luna. Y por eso, algunos que nacen cuando hay eclipse, etcétera, nacen con el labio leporino. Esa es toda una serie de leyendas que hay en eso. Pero también están otras versiones como las que nos platican tú. Sí, porque bueno, pareciera que los mayas no solamente, bueno, porque estas memorias, estas memorias que se llaman cuentos, no solamente estaban interesados de describir algo, también hay algo escondido atrás de esto. Y esto es lo que me interesa buscar en mis obras. No estoy de acuerdo con el sincretismo, porque también eso siento que lo ha embrutecido al pueblo en todas, en muchas formas. Entonces, para poder encontrar pues en esta inquietud, yo decía de un árbol herido que necesitaba rescatar o sanar y esto, porque bueno, la cultura, cómo hay que sanar las culturas de los pueblos, si no se encuentra, no se logra encontrar ese código que está perdido, que necesita salir y poder describirla, eso es, dentro de mi búsqueda de mi pintura, es eso lo que ando buscando. Tanto como hacer que el telar se tome una importancia en la plástica, ese es un primer intento, y también poder, bueno, hablar de los espíritus animales que no solamente se empieza a interpretar de una manera muy interesante o pintar espíritus, pero que también tenga esa idea que hay atrás de los espíritus y finalmente lo que estoy encontrando es, más bien, en los espíritus es la descripción y utilizaciones de las energías, de los elementos que los mayas conocían exactamente de esta parte, que fue exactamente como una religión, un conocimiento que ellos se compartían a los pueblos y lograban dominar, otros se desvían a utilizarlo como los brujos que podían enfermar a otras personas, porque podían manejar y afectar esas energías a través de, no sé, pareciera que la palabra tenía importancia, porque en algunas historias también de Tenejapa cuando nos enseñan a escuchar la palabra nos decían que la palabra, nos recomendaban mucho que la palabra hay que utilizar correctamente porque la palabra es sumamente dañino para las otras personas y por lo tanto la palabra es un espíritu que entra en uno. Entonces, estas son las formas de enseñar en Tenejapa y entonces si la palabra también es energía, también los otros elementos que se podía conjugar en este tema de los espíritus es cuestión, es una utilización de energía, cosa que también eso se pudiera ver en los espíritus de algunos ciertos árboles, cuando se habla de los árboles también se sabe que estos árboles tienen esa energía, por lo tanto se sienten cuando uno lo lastima. Yo quería comentar dos cosas nada más. Una, que realmente me impresiona mucho verlo de nuevo pues con toda esta creación que ha tenido desde estos años últimos. No sé si me emociono, maestro, porque tuve la oportunidad de compartir aquellas pocas clases y desde ahí este afán por trabajar con el color, con el manejo de los colores realmente a mí me impresionó mucho y veo que ahora realmente lo ha mejorado muchísimo en todas las vertientes del color y pues qué bueno que sea Chapaneco y que sea nuestro, que sea nuestro amigo, que esté con nosotros. Creo que la parte esta de la investigación iconográfica que estaba encontrando en su obra, en estas últimas propuestas, de seguro va a ser muy importante, va a descubrir precisamente esa nueva forma contemporánea como le llamaba de la plástica, de la iconografía maya que ahorita se me ocurría pensar que está bueno, ligado pues con la literatura también, toda esta cuestión que menciona sobre los libros sagrados y todo y pensaba un poco en esta posición de tratar de buscar como la verdad a partir de la historia de un pueblo o de las leyendas en especial de Tenejapa. Pensaba en el libro por ejemplo de este historiador Luis González Pueblo en Vilo cómo a partir de la historia de su pueblo recrea toda una historia pues nacional toda la historia del país se ve en esa historia pequeñita la microhistoria. Sí me me acerca mucho esta idea a esta propuesta plástica que a partir de este trabajo se podrá cuando termine la investigación que me da mucho gusto también que verbalmente o sea en forma oral se pueda disfrutar también todo el trabajo todo este origen de la cultura maya o sea realmente me emociona mucho y pues gracias por compartirlo con nosotros claro otra pregunta no se queden callados hombre no se espanten el espíritu pues esta es una charla acuérdense que esta es una manera de poder dialogar de hecho de eso es la intención de que podamos participar todos y este eso me gustaría también como esta esta búsqueda de 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 provocar pensamiento bueno de cuál es mi intención realmente porque una verdadera recuperación cultural tendría que ser desde este lado sin una cultura sin sin tener base pues yo pienso que se ha creado un movimiento cultural ya con bastantito tiempo pero en los pueblos no se siente ese movimiento cultural en los parajes con los niños no se siente un tal movimiento cultural entonces bueno también eso me obligó a acercarme para pintar murales en mi comunidad en mi pueblo para que finalmente pues este movimiento cultural entre hacia las hacia las comunidades y lograr encontrar el sentido de los pueblos que se que se está por realmente por transformarse totalmente por todo el consumismo de las cosas chatarras de las de que se está creando entonces si esto no se realmente no se logra algo para poder encontrar nuestra identidad cultural nos vamos perdidos hacia este hacia este consumismo entonces para mí esa es esa búsqueda también y para lograrla estoy buscando a través de las memorias contemporáneas en Tenejado entonces seguimos con Osvaldo es un pueblo que es de los más sufridos que los corren de México y también los corren de Guatemala y los desplazan a cualquier momento y te dan que es un pueblo muy sufrido y que principalmente ha perdido prácticamente todo lo que es sus tradiciones su visión del mundo incluso su lenguaje pues se ha ido perdiendo y a mí en lo particular pues este el formar parte de esta idea y de este proyecto que pues nace con Bajel el maestro Antun y Marco Turra que pues es quien vino a imprimir un poco de energía positiva a este movimiento y a mí me parece muy interesante lo que se está planteando aquí porque ya no solamente es de pintar hacer arte sino también de comunicarnos de aprender a escucharnos que creo que es lo más importante en este momento este creo que la palabra lo más importante o el punto la idea más importante en este momento es creo que la palabra ya lo decía el maestro Antuna hace rato que la palabra es energía incluso el Popol Vuh cuando empiezan los dioses a crear todo primero surge la palabra entonces la palabra es muy poderosa puede crear puede construir o puede destruir entonces este espacio precisamente con la idea de Marco y el maestro Antun y los compañeros de Bombagel pues es eso ¿no? él tuvo la oportunidad de llevar la cultura a través de de su arte a otros países y para muchos yo platicando con Marco decía él es que en muchos lugares ya los mayas ya no existen dice toca Antun tócalo ahí está ahí está y no solo eso están produciendo arte ¿no? pero aún más interesante de esto es que se está creando el arte como un medio no como un fin y a mí me parece sumamente interesante esta parte porque no solamente se trata de pintar para vender sino se trata de empezar a crear para transformar como decía Marx creo Marx dijo alguna vez ¿no? que los filósofos trataban de entender pero lo que se trata es de transformar y lo que buscamos en esto también nosotros en el arte es transformar y creo que tenemos bastantes elementos para empezar a si no a combatir de manera este como la palabra misma lo dice si empezar a a retomar nuestra historia y nuestro pasado para sopesar realmente si lo que estamos viviendo actualmente es progreso si es desarrollo o definitivamente estamos echando atrás porque ¿cómo es posible que los pueblos mayas hayan sobrevivido durante milenios milenios ¿no? cinco mil años tal vez más muchos siglos y pudieron vivir sin destruir nosotros desde el comienzo del capitalismo llevamos escasos siglos y ya estamos acabando con el mundo entonces ¿qué pasa? estamos planteando mal nuestro modo de vivir estamos usando términos que no entendemos porque mucha gente nuestra nosotros que viajamos incluso a los Estados Unidos creemos que vamos a los Estados Unidos porque queremos avanzar porque queremos progresar y resulta que cuando regresamos a nuestros lugares de origen somos más pobres porque incluso ya no somos ni originarios ya no nos sentimos parte de nuestro pueblo ya no somos ni chapanecos ni mexicanos pero tampoco somos gringos ya quedamos como como flotando y creo que eso es lo más grave yo poco tiempo que he estado aquí que he tenido la oportunidad de platicar con el maestro Antún yo creo que no solamente está tratando de representar su cultura sino que la está tratando de desmenuzar para poder llegar a ese origen y a una búsqueda constante de la perfección del pensamiento y creo que en esa parte es donde radica la importancia de la obra de Antún porque no solamente es muy llamativo el que en la técnica pictórica esté por ejemplo aportando el textil como una como un lienzo más que esté en el manejo de su técnica de humos grises blancos que pareciera que todo está ahí en el misticismo pero más de eso de nada serviría todas esas imágenes si no tiene un sustento como él lo está planteando hay un sustento filosófico entonces ya no solamente es la imagen sino es lo que hay detrás de esa imagen entonces el arte precisamente ya no es un fin sino que ya es un medio y el que compre una obra de Antún no solamente está cobrando un artefacto para que luzca ahí bonito en su sala sino que se está llevando todo un conocimiento ideológico teológico místico religioso está llevándose un planteamiento de los mayas contemporáneos hacia un mundo que está completamente materializado entonces a partir de ahí pues yo me sumo a la tarea en lo que pueda y también desde mi punto de vista y con lo poco que he aprendido en la pintura y escuchando a la gente que sabe de esto pues también quiero aportar sabemos que es muy difícil que cada quien está tomando el camino que mejor le conviene o el que más se le facilita pero creo que los pintores mayas contemporáneos como Cayum como incluso Chau como incluso este Juan Gallo Andrés García Juan Gallo todos esos pintores que están luchando porque es increíble sentirse impotente saber que hay ganas de pintar pero no hay materiales saber que queremos escribir pero no tenemos ni siquiera para comer entonces ese es un gran trauma para los pintores y los escritores que tengas que abandonar las cosas que 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 quieres hacer que quieres lograr porque tienes que trabajar y quizá en eso es donde nos están ganando nos han ganado otras culturas porque han podido hacer grandes cosas porque han superado esa parte ¿no? nosotros todavía nos seguimos debatiendo en el lodo seguimos sufriendo porque no hay alimento seguimos sufriendo por la represión la opresión por la minimización por vernos así todavía y entonces los pintores ahora y Bombagel Maestro Antun y Turismo en Italia estamos planteando de alguna forma es que nos miremos a los ojos ¿no? y que la historia de los mayas de la época colonial es una época muy triste pero es una época que ya pasó que ya concluyó ahora los mayas que estamos aquí aunque ya no estamos completamente envueltos de ese misticismo estamos aquí estamos vivos y tenemos mucho que aportar y tenemos que demostrar y mostrarnos a nosotros mismos que lo más importante en de la vida pues es eso ¿no? poder comunicarnos con otros y que sepan que que también nosotros tenemos algo que decir las imágenes este que estuvimos en Sinacantán realmente yo nunca había estado en contacto con esa cultura o con ese pueblo es sumamente impresionante sentirse apabullado por el azul el azul que lo envuelve a uno ¿no? como el humo en las pinturas del maestro Antú ese azul te metes dentro de la gente y pareciera que estás en el mar pareciera que estuvieras en el cielo e increíblemente cuando se está dando este movimiento este hay una gran tranquilidad y una gran paciencia porque en ese momento todos están conectados y ahí nadie está actuando sino más todos están actuando o más bien todos están actuando quizá pero no en el sentido teatral sino que están participando y se están comunicando y se están integrando y entonces todos esos azules a mí realmente me llamó mucho la atención hay que recordar que cada año cambia el color va tomando matices y antes era rojo hace 20 años era completamente rojo y antes era de color de rosa y antes era blanco y así fue cambiando pues que que increíble ¿no? pero creo que es la evolución que a la que estamos expuestos todos pero a lo que yo lo que realmente a mí me llamó la atención es el contacto que hay entre esa gente el sin demasiado este demasiadas formalidades hay una conexión energética hay un equilibrio hay un pensamiento hay una necesidad de ser incluso los niños forman parte de todo ese movimiento y crean pues su mundo y a través de ese mundo vengan los demás el punto es nosotros estamos tan alejados de ese mundo que pensamos que son otros y no porque somos nosotros mismos en ese tiempo en ese espacio al que le hemos negado la posibilidad de ser y de existir y cuando Osvaldo García llegó ahí y estuvo en ese momento lo que le lo que le proyectó y le provocó fue esto nosotras Gracias. De lo que un pintor captó allá. Los mayordomos toda esa energía que proyectan que de pronto ya no son ellos ya no son hombres son energía como la palabra misma. Que nos conecta y nos libera. La reunión de la gente. Los sinacantecos en su carnaval. Los sinacantecos en su carnaval. Gracias.